Vamos a ver qué preguntan los pequeños. Miren, la primera es una muñeca, se llama Adriana, y tiene ocho años, y esta es su pregunta. Mi pregunta es si una persona en mi familia tuviera coronavirus, ¿pudiera dormir en el mismo cuarto? Ah, muy buena pregunta. Ella pregunta que si una persona tiene coronavirus, ¿si puede dormir en el mismo cuarto con esa persona? Y la respuesta es no. No, obviamente una de las cosas que nosotros sabemos es que dentro de los hogares es donde más se propaga el coronavirus. Lo vimos en Nueva York, por ejemplo. Y entonces cuando hay una persona en la familia que da positivo al coronavirus, lo que tenemos que tratar de hacer es aislar a esa persona lo más posible. Tenemos familias hispanas, Carla, en donde eso es muy difícil. Yo, por ejemplo, en mi programa digital hablé con una en donde vivían siete personas en un apartamento. Entonces eso es muy, muy difícil. Pero dentro de lo que uno puede, esa persona debe estar en un cuarto distinto, si puede utilizar un baño distinto, no compartir vasos o utensilios con la misma persona. Es difícil dentro de una casa, pero hay que tratar. Así que, bueno, ya lo sabes. Seguramente preguntaba por qué ha de tener una hermanita, un hermanito. Claro, claro. Todos queremos volver a esa normalidad, pero al mismo tiempo la prioridad ahora es protegernos. Tú lo has dicho. Vámonos con la próxima pregunta. Viene de Christopher, de nueve años, y dice así. Hola, doctor Juan. Yo soy Christopher y yo toco el piano. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Es seguro tocar el piano de otros lugares o personas? Porque si la persona está infectada y toca el piano, ¿me puede transmitir coronavirus a mí? Gracias, déjame saber. Ay, mi amor. Qué lindo. Es una muy buena pregunta. Y la primera pregunta tenía que ver con el contacto de persona a persona. Esta pregunta tiene que ver en términos del contacto de superficie a persona. El contacto de superficie a persona es menos la probabilidad. Obviamente tienes que seguir tomando precauciones. Yo creo que puedes tocar el piano, pero tienes que tomar la siguiente precaución. Si es un piano que puedes desinfectar antes, definitivamente esa es la manera de hacerlo. Si tú tocas un piano y, digamos, se te olvidó desinfectarlo, lo primero que tienes que hacer es, una vez termines, tienes que lavarte las manos rápido. Acuérdense, si el virus pasa, digamos, de un piano a nuestras manos y nosotros no nos llevamos las manos a la cara, el virus no va a entrar a través de la piel. Entonces, lo importante es que inmediatamente, luego de ese contacto con esa superficie, se laven las manos o se desinfecten las manos y ya, obviamente, en ese instante, tú puedes matar al virus si es que está en tus manos. Por eso es que no se puede tocar la carita. ¿Ya lo vieron? Bueno, vámonos. Es difícil, no es fácil, hay que seguir repitiendo. Y uno tiene todo, todo. Uno como adulto lo hace todo el tiempo, mi doctor. Oigan, vámonos con la próxima pregunta. Es de Yana y tiene tres años. A ver qué le preocupa a Yana. Hola, doctor, yo soy Yana. ¿Cuándo nos vamos a ir a la escuela? Mi reina. Hola, Yana. Una pregunta de las tres preguntas, Carla. Yo creo que esa es la que menos sabemos la respuesta. Yo creo que lo que estamos viendo en este punto durante el verano, lamentablemente, no es una disminución de casos como algunos tenían esperanza. Lo que estamos viendo es un aumento de casos significativos. Y yo puedo predecir que si los casos siguen en aumento en la mayoría de los estados, como estamos viendo ahora, se van a tener que tomar precauciones con las escuelas. No sé si esas precauciones van a ser cerrar, aunque a lo mejor en algunos lugares, en algunas ciudades en donde la pandemia esté demasiado mala, demasiado activa, pudiesen cerrar. A lo mejor en otras es tomar precauciones dentro. El espacio entre los niños, que no estén almorzando, digamos, en el comedor todos juntos, van a tener que tomar medidas de precaución sin importar en dónde estemos en la pandemia, porque obviamente sabemos que esto no se va a ir de aquí a agosto cuando los niños comiencen la escuela. Está subiendo. Las cosas, los casos están subiendo, no están disminuyendo, lamentablemente. O sea que lo que podemos pronosticar es que quizás si se llegase a volver a la escuela, va a ser un regreso a clases muy diferente al que estamos acostumbrados. Eso yo creo que lo podemos decir con certeza. Yo creo que va a ser distinto. Lo que todavía no sabemos es si todas van a poder abrir o no, y eso va a depender de los casos. Así que, bueno, gracias por todas esas preguntas tan buenas y así como estos niños hicieron sus preguntas, los hijos de todos ustedes en casa también pueden mandarnos sus preguntas, que aquí se las voy a contestar con mucho, mucho cariño. Solo tienen que enviar un video con lo que quieren saber a esta dirección de correo electrónico, despiertamerica.univision.net. Aquí estaremos esperando esas preguntas de los más chiquitines.